¿Sigues ahí, Chouk? Chouk, eres tú. Tengo... tengo que irme, pero volveré a por ti. No olvides que hoy es el cumpleaños de mi Dani, ¿vale? Lo intentaré. ¿Es aquí? Tiene que serlo. Hay que aprovechar lo que queda de sol. Voy a ir sacando las cosas. Tú echa un vistazo, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Orden de la Carne Encargó una copia exacta de los medallones de la fachada de Notre Dame Para una iglesia que pensaba construir ¿Lo entiendes, Chouk? Si localizamos esa iglesia, encontraremos la Orden de la Carne 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 ¿Qué tal vas de sueño? Más o menos El viaje ha sido agotador Gracias por chuparte todos esos kilómetros por mí No podía negarme Pero sí, ha sido agotador Fui bastante bien hasta la altura de Glasgow Pero a partir de ahí me pudo el cansancio Aparqué en un motel de carretera y dormí tres horas en el coche Pero la vista está que no fue suficiente Yo estoy como tú El jet lag me tiene rendido Aprovechemos las horas de sol que quedan, John Dentro de poco será de noche y no podremos hacer nada salvo descansar Aprovechemos el tiempo que queda Después dormiremos en el jeep ¿Juntos? Claro, tonto Entonces rezaré para que anochezca pronto No te hagas muchas ilusiones Estamos demasiado cansados como para que la noche valga la pena ¿Encuentras algo interesante en el diario de tu padre? No, nada que pueda relacionar directamente con este lugar He encontrado una cruz muy parecida a la que construyó tu padre ¿Sí? Hay una igual en el diario ¿Puede que la que has encontrado fuese el modelo en el que se basó? Puede, sí ¿Cuándo nos conocimos? Cuando te dije que nos encontraríamos en el aeropuerto ¿Desapareció algo de la tienda? No, nada Bueno, parte del mercurio que guardaba mi padre Pero fuiste tú quien se lo llevó justo antes de desaparecer Me dijiste que en él podía estar la clave Luego volví al hotel Y Marcel lo usó para envenenarme y... Y cuando salí del coma Había perdido la memoria Ese tipo americano que cenó con tu padre la noche antes de que lo matasen Creo que fue Henry White También yo lo creo Pero está claro que él ordenó la muerte de mi padre Y te juro que le haré pagar por ello Creo que conocí a tu padre ¿Qué? ¿Cuándo? No lo sé Son recuerdos inconexos Pero le conocí Me hablaste de un amigo de tu padre Choke Un tío raro Estaba fatal de la cabeza Tenía un rollo extraño con la Inquisición Como si quisiese que volviese o algo así Yo le tenía miedo Gritaba mucho Se enfadaba con mi padre Un día discutieron tanto que mi padre le echó y... No volví a verle Mi padre nunca me contó por qué Siento haberte metido en todo esto, Pauline No lo sientas Si no, no te hubiese conocido Y eso es lo único que me empuja a seguir adelante ¿Encuentras algo interesante en el diario de tu padre? Hay algo respecto a la cruz Mercurio en el aspa derecha Azufre en la izquierda Sal en la superior Y fuego en la inferior ¡Mira! 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 ¿Sabes? La primera persona en catalogar el zinc como metal fue Paracelso, el mayor alquimista de la historia. ¿Sabes? ¿Sabes que en sánscrito la palabra para azufre era la misma que para enemigo? ¿Sabes? ¿Sabes? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.